Bueno firmita, Dios lo bendiga, ¿viene o no? ¿Y Pelangas qué hace pues cuando no está camellando y llega a la casa? Bueno, Pelangas viene, guarda algunos archivos que no quiere que se embolaten Mientras guardo unos archivitos que no quiero que se me embolaten porque para mí tienen algún valorcito Un incentivo calidosito genera, eso es mí Entonces, mientras el computador mío de la era de hielo Hace eso que es más bien demoradito, Pelangas se parte de aquí, ya se visita a la mona ¡Oica! No, usted lo sacó No, no he movido Ve, como que no lo movió Hice una cagada firmita, es por hacer lo que no debí haber hecho Mentira, es que estoy en casa de Ena, está ese computador andando ahí Y yo, sin querer queriendo concentrarme aquí, como que la cagué Por decir lo que no es Sí es, que estaban pasando los archivos, sí es que estoy con la mona visitando a la hermanita de ella Pero, ah, gloria a Dios, usted lo arregló Pero no que es computador mío, ni que es trabajo mío Estaba chicañando desde este taller Es un taller muy completo de publicidad y accesorios elaborados con materiales muy famosos, muy conocidos, muy bonitos Para esos diseños de estructuras de fiesta Generalmente de niños, decoraciones les llaman a eso Donde artesanalmente fabrican todo eso Exhiben y prestan esos mostrarios para los eventos Y después de alquilar eso, hacen la fiestica bien buena, celebran el bautizo, el cumpleaños del niño, los adultos Y devuelven las piecitas porque eso se alquila También se hace todo tipo de publicidad digital Estoy hablando así suave porque me va a concentrar Entonces firmita eso ahí de todo un poquito Ese es un taller de variedades decorativas para ciertos eventos cariosos Hay tarjeticas de qué? De matrimonio, de invitación, invitación a cumpleaños Tarjetas de invitación de primera comunión Tarjetas de débito, tarjetas de crédito, todo eso Voy a grabar un poquitico aquí el taller Donde se fabrican y se plasman todas esas muy buenas ideas Los resultados finales montados en los eventos que se alquila ese tipo de accesorios Y que son clientes de esta corporación de decoración y publicidad Se los voy a mostrar por las redes sociales para que apoyen a esta personita Que tiene la intención siempre de salir adelante por su núcleo familiar Que los bendiga, la buena